En un ejercicio de abstracción infinita imagino ¿Por dónde estás conduciendo con ese coche azul pitufo? En la orilla de la universidad no hay aparcamiento Lo mismo hoy dando vueltas te veo Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo Sonrido, pierdo, sueño con tenerme en pie Cuando duela el lado izquierdo Yo empiezo haciendo balance a las seis de la mañana Sabiendo que todo lo que pienso es un quebradero Que lucha por seguir siendo un quebradero Ya no hay preocupación que valga la pena Tal vez me enredo No tengo nada claro, me levanto Me pongo a luchar al rato No tengo enemigos Si vas cerca de él, me digo Tal vez no quiera volver a decir Tal vez, pero es todo tan claro No cierro la puerta, no quiero volver a dormir Pero hay que ir a trabajar Ahora salgo del portal Nada se parece al verano De los conciertos De los conciertos Este frío Invernal Para agotear Y la verdad es que de frente no fue bien No digo mal Conservo solo un lado Cogelo Empiezo a sentir lo que siente El que sabe de su gravedad Tal vez me enredo No tengo nada claro, me levanto No pongo a luchar al rato No tengo enemigos A ver si padeo Tal vez no quiera volver a decir Tal vez, pero es todo tan claro Pienso dos veces las cosas que quiero decir No quiero volverme a adivinar Tal vez no quiera volver a decir Tal vez, pero es todo tan claro No pienso dos veces las cosas que quiero decir No quiero volverme a adivinar Tal vez, no quiera volver a decir Tal vez, pero es todo tan caro No pienso dos veces las cosas que quiero decir No quiero volver a adivinar Tal vez, no quiera volver a decir Tal vez, pero es todo tan caro No pienso dos veces las cosas que quiero decir No quiero volverme a adivinar Tal vez, pero es todo tan caro Tal vez, pero es todo tan caro Gracias por ver el video.